¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Cuarto de Arte. Soy Kimberly y en esta ocasión vamos a hacer el análisis de la película El Congreso. La película de El Congreso, dirigida por el israelita Ari Folman en el año 2013, es una libre adaptación de la novela corta El Congreso de Futurología, del escritor polaco Stanislaw Lem. La película nos narra los problemas de la actriz Robin Wright, que tras caer en desgracia y hacerse de una mala reputación en Hollywood, el estudio Miramont le propone un trato con el cual podría asegurar el resto de su vida. Esta oferta consiste en que los estudios podrían explotar su cuerpo digitalmente para generar películas protagonizadas por ella usando tan solo personajes generados por el ordenador. Años después, la actriz vuelve a escena como invitada al Congreso de Futurología, un gran acontecimiento en que se muestra una nueva tecnología que permite a las personas transformarse en avatares animados. Esto posibilita que uno pueda decidir lo que quiere ser en cada momento. Uno puede escoger convertirse en una preciosa diosa seductora, así como de golpe mudar su aspecto al de un héroe de acción. Tanto el filme como la novela, sin lugar a dudas, es un potencial asombroso de cuestionamientos filosóficos que van desde la aspiración al hombre, el control de las masas, hasta aquellos pensamientos clásicos metafísicos, dando también la alusión al mito de la caverna de Platón. En este análisis nos centraremos en el cuestionamiento del uso de la tecnología, la identidad y el control que se propone en nosotros. Esta película es una interpretación un poco humorística y burda, cuya idea central se basa de hacer un retrato ficticio de un mundo que cada vez más se dirige al camino de la irrealidad. Un futuro aparentemente utópico, pero el cual es solo una ilusión en el sentido estricto de la palabra, que desde pequeños factores que observamos en la vida cotidiana de hoy, podemos deducir la cercanía que estamos de un mundo similar a ese. El mensaje de la película es claro, dicta que nuestra sociedad capitalista no tiene límites, la cual es capaz de controlarnos aún cuando nuestro mundo como lo conocemos deje de existir, sobrepasando incluso nuestros propios pensamientos y fantasías. Las redes sociales actualmente son un claro ejemplo de cómo la novela del autor, escrita en 1970, se convierte lentamente en una realidad tecnológica y no psicoquímica como lo creyó el autor en ese momento. Hoy en día, la pérdida de identidad es uno de los mayores problemas dentro de nuestro entorno. Si no estás en Facebook o en Internet, es que no existes. Es una frase común de nuestra generación. ¿Qué pasa entonces con el mundo exterior en una sociedad que está cada vez más idealizada por una caja o una nube inexistente que nos dicta cómo debemos vivir en sociedad? Medios como la televisión, la publicidad, el cine y actualmente el Internet son los recursos los cuales nos han creado un adoctrinamiento masivo desde sus inicios. Nos crean necesidades mostrándonos mundos idílicos los cuales nos hacen sentir que deberíamos pertenecer ahí y cualquier cosa contraria es un camino incorrecto. Utilizan artistas y famosos para vendernos ideales o productos que dicten nuestros estilos de vida, haciéndonos querer ser como ellos. En el mundo del filme, literalmente puede ser cualquier cosa que te propongas, desde figuras religiosas hasta artistas y famosos. Puede ser todo menos tú mismo. El sistema capitalista no quiere individuos, ya que a través de nuestra propia individualidad resulta más complicado controlarnos. Los avatares que usamos en Internet cambian constantemente dependiendo de muchos factores. Nuestro humor, nuestro repertorio de fotos, el lugar en que nos encontramos o la aprobación social que deseemos obtener. En una sociedad que te rechaza por ser diferente, al no tratar de integrarte a un grupo popular, terminarás aislado de ellos mismos. Así entonces, todos nosotros pertenecemos al sistema, tal y como le sucede a Robin. El estudio digitaliza su cuerpo, su rostro, las emociones y hasta las risas de la actriz. Son los dueños completos y exclusivos de Robin Wright. Y así como ella, nosotros buscamos una realidad que no existe. Forjamos nuestra personalidad y emociones dentro de un sistema que en realidad nos indica cómo debemos de actuar. Por lo tanto, de la misma manera, perdemos la libertad que buscamos tan solo en el instante que comienza la búsqueda. El intentar pertenecer a un grupo social en la búsqueda de una identidad es simplemente resultado del mismo sistema en el que vivimos. Por lo tanto, nuestra única opción es vivir esa realidad, teniendo en cuenta que el mundo es una mentira. Tal cual como le sucede al personaje de la película al final. Intentamos hacer una identidad, pero pues, al no conseguirlo, simplemente viviremos una resignación eterna. El hecho de que la segunda mitad de la película está realizada completamente en una mezcla de animación tradicional con digital, denota un significado metafórico en la película, que hace alusión a la fantasía. Todos los personajes son un dibujo colorido, somos un molde a imagen y semejanza de otros. Criaturas garabateadas por Dios, en este caso, el sistema, que controla todo, como si fuéramos un programa de entretenimiento. La ilusión del mundo en caricatura también puede ser una metáfora a la caverna de Platón, donde no vemos en realidad el mundo exterior, y al hacerlo nos preguntamos si lo que percibimos pertenece a una caverna más grande. En el regreso, simplemente nos será imposible hacer que los demás se cuestionen las mismas cosas, por lo cual, de tal manera el preso sigue preso, y el que está libre es condenado por los mismos presos. La película juega en cada momento con conceptos metafísicos buscando la escena de lo que denominamos como ser humano, hablando desde el origen de las emociones, dentro de un concepto social muy cuestionable. Stanislaw Lem resulta un autor complicado de llevar al cine, por sus ideales, temas y esencias tratados. Solo un pequeño puñado de sus obras han sido adaptadas a la pantalla grande. Más que un libro de ciencia ficción, es un autor de filosofía que intenta avisar al lector sobre el contexto que puede llegar a vivir. La película simplemente es fragmento de la inmensidad de la obra. El mundo irremediablemente se dirige hacia el camino de la falsedad y la superficialidad. La tecnología fue hecha para beneficio del ser humano, pero lentamente nos está controlando, permitiéndonos ignorarnos los unos a los otros. Si Lem viviera el mundo en el que vivimos, seguramente reaccionaría con un fuerte, se los dije. ¿Y ustedes qué es lo que harían en el lugar de Robin Wright? Escríbanos en los comentarios qué es lo que opinan y qué tan alejado creen que está de la realidad esta película. No olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos.